bien amigos usando la función calendar hemos creado una tabla de calendario que nos podrá nos sirve para hacer comparaciones de variaciones entre años entre periodos de tiempo ok pero también tenemos en fórmulas dax otras funciones importantes para poder extraer de la columna de fechas el mes la semana y el premio vamos a hacer eso estamos en la opción de tablas de los datos de las tablas hemos creado por función por fórmula dax con la función calendar una columna de fecha ok vamos a extraer el año nos vamos a nueva columna vamos a crear una nueva columna y vamos a hacer vamos a fórmulas dax muy bien vamos a ponerle como nombre año ok y va a ser igual y vamos a utilizar la función y ya que la función guía de qué columna de qué tabla de la tabla de la tabla calendario que hemos creado cuya columna es de it seleccionamos y power b me va a extraer por fórmulas dax el año y así obtenemos el año en base a la columna de fechas ok bien vamos a extraer ahora el trimestre vamos a nueva columna vamos a ponerle trimestre y le vamos a usar la función cuál trimestre va a extraer el trimestre de qué tabla de la tabla calendario que es en que que tiene una columna que es que es fecha calendario de it y extraemos el trimestre el siguiente paso es extraer el mes vamos a nueva columna vamos a crear por medio de fórmulas dax recuerda que estamos haciendo esto por medio de fórmulas dax vamos a extraer el mes que no utilizando la función mes mont de que tabla de tabla calendario que tiene una columna que es de it fecha cierro y me extrae el mes y finalmente vamos a utilizar una función para extraer la el la semana del año mes perfecto vamos a confirmar estamos en enero y estamos en febrero perfecto vamos a crear otra columna que diga la semana nueva columna por medio de fórmulas dax vamos a ponerle como nombre wik hacer igual función wik wik number wik number de la tabla calendario que tiene una columna llamada date y debe haber 52 semanas vemos 51 y 52 52 53 de ese año que perfecto entonces hemos de la hemos utilizado previamente la función calendar para crear la columna hemos hemos extraído el año usando la función year hemos traído el trimestre usando la función quarter hemos extraído el mes usando la función month y hemos traído en la semana en la semana del año utilizando la función wik number gracias por ver el video y